A ver, capturar, ventana. ¡Listo! Aguántame, estoy capturando, estoy capturando. Ahí estoy, aquí estoy. ¡Ey, qué pedo, güey! ¡Ey, se mira bien el personaje! ¡Se mira bien! Porque yo ando encuerado, güey. Es el pedo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y dónde está la camisa, pa? ¿Dónde no? ¡Mi avatar sale! ¿Y eso, güey? ¿Qué pedo con todo esto, güey? Este, pa, primero es Jap. Derecha. A ver. Uno, dos, tres. Gracias, papu. Aquí, verga, tumbé. Edson, güey. ¿Quién es el Edson? ¿Quién, verga, es el Edson, güey? ¡Ah, la verga! Güey, ¿por qué me veo así, güey? Güey, te miras bien chingonzote, güey. Ándele, perro. ¡Pendejo, puto estúpido! Ok, vengan, muchachos. Vengan, vengan, vengan. Les voy a enseñar cómo tengo más tiempo yo. ¡Eh, eh! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos! ¡Hamba, la verga! Ustedes se acaban en una vergüenza, perranchela, comadada. Güey, me salió un puto anuncio. ¡Me pendejabas de comprar! Ok, muchachos. ¡Qué mal, no! Lo primero, vengan, vamos a empezar. Explique, explique, explique. Bienvenidos al gimnasio, perro. Este gimnasio lo bendijo Julio César Chávez. No, mames. Primero van a empezar con esta, con la pera, güey. Órale. Pícanle a la E. Ok, bien. A la E, a la E. Sí, 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 voy, voy, voy. Eso lo que le va a dar es coordinación, tranquilidad, espacio-tiempo. Hay que poner música de Rocky. Espérate, espérate, espérate. Hay que poner música de Rocky, güey. Música de boxeo. Música de boxeo. ¿Cómo se llama la de Rocky 20? Aquí está, aquí está, aquí está. La tengo, la tengo. Tengo la playlist, tengo la playlist. Busquen música de boxeo y motivadora. Yo puse la de Burning Hard, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, perro. Bien, perro. Ok, listo, suficiente. Ahora necesitamos venir acá al saco de boxeo. ¿Cómo me salgo de aquí, güey? ¿Cómo me salgo de aquí? Ayúdame, güey, me trabé. Brinca, brinca. Me trabé, me trabé, me trabé, coach. Coach, me trabé. Arriba, arriba, cancelar acción de arriba, güey. Ahí está, listo, listo. Ahora, vamos a hacer un poquito de ejercicio para poder estar al 100, por favor. ¿Qué pedo, qué pedo con el coach, güey? Verga, ya estoy listo, coach. Ya estoy listo, coach, a la verga, coach. Ejercicio aquí, ejercicio aquí. Usted no me aguanta ni un round, coach. Usted no me aguanta ni un round, coach, a la verga. Ejercicio ahí, ejercicio ahí, por favor. Eso. Y el otro haciendo sentadilla, perro. Eso, sentadilla profunda. ¡Ey, ey, ey! ¡Gatumadre, ingatumadre! Sentadilla, eso, 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 muchachos. ¡Sentadilla muy raro! ¡Sacando el mejor culero de eso! Me parezco para aquí, Dios, güey. ¡Aye, güey, güey! De aquí por la comida china, perro. ¡Para la cachucha, cabrón! ¡Vamos, güey! ¡Vamos a la pasar! ¡Vamos a derrotar a nosotros! Excelente, excelente, va, perfecto. Ahora lo que necesitamos es practicar nuestros vergasos. Uno practicando en esta madre. ¿Cómo me saco de aquí, coach? Me trabé, coach. Cancelar acción, cancelar acción. ¡No puedo, güey! ¡Una verguita, copo una verguita! No tengo el mouse. Ahí está, ahí está. Si puede, si puede. ¡Ah, la verguita! Ahí está, perfecto, perfecto. ¡Hágapela, perfecto! ¡Coach, coach! ¡Trae la pesa, coach! ¡Coach, Nervelo, la verga! ¡Ay, Dios mío! ¿Puede salir alguien malo, culero? ¿Nos puedes pegar, puto? Aquí, ahora, en el saco. Eso, eso. Uno, dos, tres. Tú también, Roger. Aquí, pendejo de mierda, aquí. Ok, 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 ok. Eso, eso, eso. Ándele. Trabaja en la defensa. La defensa, perros. Confía, se trabaja en la defensa. Eso, eso, eso. Eso le regenera. Eso le da respiración. Ahora, Q y E. Q y E. ¡Wow, wow, wow! Bending, es el bending, perro. Eso, eso. Eso, pa, eso. Nos ocupa con el bending. ¿Cómo haces el bending? Q y E, Q y E. A los Mike Tyson, perro. Regenérate, Aldojo. Ya te veo jodido. Con el espacio, con el espacio. Pegado, pegado. No, no, pegado. Mira, mira, mira. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. Pérame, mírame. Pérame, pérame. Desapareció mi maos, verga. Ahí está. Bien, muchachos, bien. Muchachos, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Todavía no estamos listos para la pelea, muchachos. Estás listo para la velada, coach. A la verga, póngase pila. Ok, esto le va a poder ayudar con los reflejos. Q, E. Recuerden, Q, E. Y aparte, F, para hacerte para atrás. Recuerden, muchachos, para atrás. Ok, 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 ok. Ya veo, entiendo, entiendo, entiendo. Ok, recupero, recupero, recupero. Permítame, que se me acabó la música de Rocky Balboa. Yo tengo un chingo, tengo un chingo, tengo un chingo, tengo un chingo. Música, ¿cómo le pusiste? Música, música, música de boxeo y motivadora. Con F. Ya. Muy bien, muchachos, muy bien. Así. Hacia atrás, recuerda. Hacia atrás. Y luego hacia atrás. Hacia atrás. Recupero, recupero, recupero. Hacia atrás. Recuerda, eso, eso, eso. Recuperen siempre su energía, perro. ¿Volamos? Eso, eso, eso. Muy bien, muchachos. Ok, es momento de un sparring entre ustedes. Me siento mal, me siento mal, jefe. Jefe, la merga, la merga, jefe. Se va a marear. Jefe, la merga, jefe, jefe, jefe. Ven, ven, vamos por un electrolit. Vamos por un electrolit. No, no, jefe, ando bien, ando bien, ando bien. A los cien. ¿Cómo va a andar malo, jefe? ¿Cómo va a andar malo, jefe? Ok. Ahora, como necesitamos sparring, güey, ocupamos... Ah, vamos a las caminadoras, perro, ya, para tranquilizarnos. Órale, 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 órale. ¿Cómo va a ser el cardio, güey? Cardio, 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 cardio. ¿Aquí entrenaba el canelo? Sí, güey. Vamos, vamos. Muy bien, a la verga, a la verga. Ay, güey. Güey, las bichas papotas que le caben, güey. Y no, y no, y no, y no, y no. Como el belly vesto, el puto. Y no, 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 y no. Y no, 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 y no. Muy bien, muchachos. Ahora, el enlace vamos a pasarlo a los moderadores porque ocupamos gente para hacer sparring, güey. Órale, ocupamos pendejo. No, ocupamos... Ocupamos, ocupamos gente que sepa de boxeo. ¿Y esto? Eh, unas barras o qué. Y mira, ah. Espérame, espérame. Dale, güey, dale, güey, tú quédate ahí, güey. Espérame, espérame. Me voy, me voy. ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, perroso, ahí se lo paso por si quieren irse. ¡Se quédate una bolsa de agua, cabrón! ¡Abriga, la briga! Ya, profe, ya. ¡Abriga, la briga! Ya vas tú, vas tú, güey. Bien, muchachos, a colgarnos, a colgarnos. Vamos, vamos, vamos. Sueldo, sueldo, güey, sueldo, güey. ¡Vergáselo! ¡Vergáselo al pinche coach! ¡Que la ponga dura, güey! ¡Que la ponga dura, güey! Una, dos, tres. Ahí está duro el abdomen, enverguiza. Espérame, espérame. Ahí está, ahí está. ¡A la espalda, a la espalda! ¡Pájale por atrás, por atrás, por delante, güey! ¡Duro, güey! ¡Pónselo todo! ¡Órale, punto, ahora, punto! En el pene, en el pene, güey, para que se me vaya el aire. ¡En el culo, en el culo, en el culo, en el culo! Por si me penetran, dale, dale, dale. Excelente. Eso, eso. Éndele, pendejo, güey. Es culero, es culero. Póngase pila, póngase pila, viejo. Póngase pila. ¡Al dojeo, al dojeo! Ahí te voy, güey, ahí te voy, güey. ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¡Ándale, ándale, ponte! ¡Póngale! ¡Pole duro, cabrón! ¡Pole duro, cabrón! ¡Está madre parece gelatina, güey! ¡Está madre parece gelatina, vergas! ¿Por qué ya no puedo hablar por el Roblox? Antes podía hablar, fíjate. ¡Eh! ¿Quién es ese puto, güey? Se verán quién es. Estos son moderadores, que son la gente que va a estar haciendo sparring con ustedes. ¡Ole, pinche moderador, hijo de la chingada! ¡Órale, pendejo! ¡Agrátelo, güey! ¡No, no, no! ¡Agrátelo, bregazos, güey! ¡Agrátelo, bregazos, güey! ¡Ustos, esto no es un juego, cabrones! ¡Afuera del escenario, no! ¡Pégase! ¡Bregátelo, bregátelo, bregátelo! ¡Ya mero, güey, ya mero, güey! ¡Dale, dale! ¡Sigue, güey, sigue, güey! ¡Sigue, güey, sigue, güey! ¡Vamos! ¡Que no corra, güey! ¡Que no corra, güey! ¡Que no corra! ¡Ah, eso era la verga! ¡Ándando, feo, ándando! ¡Venga, sí, muchachos! ¡Ok! El momento del primer sparring. ¡Vamos! ¡Güey, trae el Rayo McQuill, güey! ¡Vamos, a ver! ¡Jorgay, socupo que me lo calientes a uno! ¡A ver! ¡Contra el que me ponga, contra el que me ponga, jefe! ¡Ahora sí, puta! A ver, a ver. El Jols contra Aldogeo. ¡Se viene, se viene! ¡Dale, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a ver! ¡Eso, vamos! Aldogeo, trabaja tu defensa, perro. ¡Águale! ¡Uy, uy, uy! ¡A la briga! ¡Trabaja tu defensa! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, perro, eso, perro! ¡Hinga, tu madre! Aldogeo, respira bien, culero. ¡Trabaja tu defensa! ¡Éntrale cuando veas que baje las manos! ¡Eso, Aldogeo! ¡Dale, güey! ¡Ese güey no vale, verga! ¡Ese güey trae control, güey! ¡Es puta, güey! ¡Tú dale, tú puedes, güey! ¡Juega en iPad, Jolsito! ¡Eso, Aldogeo, tu defensa! ¡Aldogeo, Aldogeo, defídate, güey! ¡Cuando puedas, regenerate! ¡Eso, Aldogeo, regenerate! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tira la última! ¡Eso, eso! ¡Dale, güey, dale, güey! ¡Eso, Aldogeo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, y le pegó con el poder! ¡Aaah! ¡Ok, tranquilo, Aldogeo! ¡Son, son! ¡Es el mejor de tres rounds! ¡Aaah! 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 ¡Vamos, vamos, Aldogeo! ¡Eso, eso! ¡Con todos, con todos, cabrón! ¡Esquivando! ¡Eso, eso! ¡Dale, cabrón! ¡El Bentley, perro! ¡Como Mike Tyson, perro! ¡Viene, Aldogeo! ¡Viene, Aldogeo! ¡Increíble lo que se puede! ¡Viene en este momento! ¡Increíble cómo se está cubriendo! ¡Algeo es un pendejo! ¡Contra el control! ¡Hace trampitos, trampitos! ¡Hijo de la chingada! ¡Es Aldogeo! ¡Es el Jones! ¡Es el cara de perro! ¡Protégete, protégete! ¡La mano hacia arriba, Aldogeo! ¡La mano hacia arriba! ¡Donde las dañas! ¡Dejen su nida! ¡Increíble, Aldogeo! ¡Viene solito! ¡Mira, ya mételo! ¡Increíble! ¡Sabaverga! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, culero! ¡Cúbrete! ¡Ay, ay, ay! ¡Entra, entra! ¡Piérratele, piérratele! Esta es tuya, mi Aldogeo. Esta es tuya, perro. ¡El mejor de cinco, va! ¡Pone viva por Rup! ¡Pone viva por Rup! ¡Ponerguince, Roger! ¡Ya estoy poniéndole el yeso! ¡Respira, respira, respira! ¡Ahí, es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Se está cansando, mi Aldogeo! ¡Se está cansando! ¡En la panza, en la panza! ¡Sácale todo el aire, Aldogeo! ¡Sácale todo el aire! ¡Entra, entra, entra! ¡Dale, tuta, tuta! ¡Dale, Aldogeo! ¡Dale, Aldogeo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Regeneración, Aldogeo! ¡No es tan agresivo! ¡Defensivo! 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 ¡No, lo sacó! ¡Lo sacó, lo sacó, lo sacó! ¡Lo sacó el ring, güey! ¡A la verga, haces un tal técnico! ¡Vamos, Aldogeo! ¡Lo sacó del ring a la verga! ¡Dale, Aldogeo! ¡Eso, Aldogeo! ¡Dale, Aldogeo! ¡Dale, Aldogeo! ¡Eso, perro, es tuyo, es tuyo! ¡Ya no tienes defensa, Aldogeo! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás, jefe! ¡Efe, efe, efe, efe! ¡Eso, eso, eso! ¡Cubriéndose! ¡Ahora sí entra! ¡Agrasivo, es tuyo, con tu puta madre! ¡Defiéndete dos, tres vergazos! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Es tu perrito, es tu perrito! ¡Súbeme las manos, pendejas, Panochón! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Es tuyo, es tuyo, agresivo, agresivo! ¡En la barriga! ¡Saca del aire, saca del aire! ¡Ese le dolió! ¡Pásale, pásale, es tuyo! ¡Dale, cabrón! ¡Lo matas, lo matas! ¡Mátalo! ¡Mátalo, cabrón! ¡Doli, doli, 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 doli! ¡Respira, respira, respira! ¡Ya! ¡El mismísimo! ¡La cabra! ¡El chivo! ¡Esta, la gana, sí, es tuya! ¡Ten, mijo! ¡Ten, enverguiza, Big Bapurrup! ¡Órale, puto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Huélele, huélele, huélele! ¡Huélele al Big Bapurrupé, saldojeo! ¡Eso, hecho, hecho! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Recuerda quién es, recuerda dónde vienes, güey! ¡No, Aldojeo! ¡Recuerda los vergasos, güey! ¡Necesitas resistir! ¡Hazte pa' atrás, Aldojeo! ¡Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás! ¡Shh! 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 ¡Para atrás, puro pa' delante! ¡Solo es un minuto! ¡Solo es un minuto, jefe! ¡Defensa, defensa, defensa! ¡Puro pa' adelante, Aldojeo! ¡Puro pa' delante, puro Aguascalientes, güey! ¡Defensa! ¡Puro Aguascalientes, jefe! ¡Ahhh! ¡Defensa, Aldojeo! ¡No valen merga! ¡Pirga, loco! No pasa nada, muchachos. Estoy orgulloso de ti. ¿Sigues tú? ¿Sigues tú, Roger? ¡Órale! Con el mapache, en corto, con el mapache. ¡Órale, órale! ¿Dónde entro? ¿Aquí? Aquí estoy, aquí estoy. Aquí en esta otra. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Jair! A ver, güey, la chingada. A ver, a ver con la chingada. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Jefe, jefe! ¡Ahí voy, jefe! ¡No mames, es un puto mapache, Roger! ¡Ahí voy, jefe, ahí voy, jefe! ¡El pendejo se defiende bien! ¡Roger, te está agarrando a vergazos, eh! ¡Tiene muy buena defensa! ¡Ese ya tiene tres años aquí entrenando en este gimnasio! ¡Ya ni le cobramos la mensualidad! ¡Royer! ¡A la verga! ¡No, güey, es bueno, güey! ¡A la verga, güey! ¡Se defiende bien! ¡El bending, cúbrete! ¡Quié! ¡Quié! ¡No puedo, jefe, no puedo, jefe! ¡El chile, jefe! ¡Es bueno, jefe, a la verga, jefe! ¡Me puedo! ¡Jefe, somos una basura, güey! ¡Me puso contra el más mamado, jefe, a la verga! ¡Jefe, me puso contra el más mamado! ¡Vamos, Roger! ¡Es pa' que te mueva, es pa' que te mueva! ¡Es un güey con guantes de oro, güey! ¡Espérate, cabrón! ¡Con su pinche madre, pinche Jair, hijo de tu puta! ¡Ahora sí ya valiste verga, güey! ¡Al chile, güey! ¡Es lo que tú no sabes, güey! ¡Yo vengo de barrio, güey! ¡Vamos, Roger! ¡Así, así, así! ¡Lo tienes bien! ¡Lo tienes dominado, Roger! ¡Roger, esquívale, esquívale, esquívale! ¡Perro, defensa, defensa y esquívale! ¡Ya lo tienes! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Roger, Roger! ¡Homberra, ya está derribado, güey! ¡Me está orinando, jefe! ¡Dígame cómo se hace, güey! ¡Tengo las piernas débiles, jefe! ¡Tu defensa, pendejo! ¡Trabaja en tu defensa! ¡Eso hago, jefe, eso hago, jefe! ¡Por la espalda solo pueden, güey! No sé cómo decirle. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Que te entrene ella, entonces! ¡Tengo las piernas débiles, jefe! ¡Es por eso, cabrón! ¡No, jefe, este debería ser más bueno de aquí! ¡Te lo dije, cabrón! ¡El mapache, güey! ¡Vinche, el mapache está bien chetado, la verga, güey! ¡Tiene 10.000 loros en este juego, cabrón! ¡Vamos! ¡Cuánto hilo tiene, la verga, güey! ¡Vamos! ¡Oh, cabrón! ¡Güey! ¡La verga! ¡Techer, vos te muestras! ¡Güey, tiene mil de él! ¡Ok! ¡Techer, techer, techer! ¡La verga tiene mil de él, no! ¡Demuéstralo, techer! ¡Vame, chance! ¡Vamos, vamos! ¿Quién se va a subir contra mí? ¡Vale, techer! ¡Es el Gran Sayaman! ¡Métase, techer, contra el Gran Sayaman! ¡Métase, mira! ¡No está en el topo! ¡Déjame, culo! ¡Culo, culo! ¡Déjame, Gran Sayaman! ¡Pérame, salte ahí, perro! ¡Déjame, me pongo mis guantes! ¡Fui contra el que más tiene él, güey! ¡Vete a la verga! ¡A ver, ponme contra otro pendejo! ¡Ponme contra otro pendejo, jefe! ¡Póngame contra un pendejo, cabrón! ¡Vamos! ¡Todos tienen 400! ¡Ese puto tiene mil! ¡Listo, listo, muchachos! ¡Ese puto tiene mil! ¡A ver, dale, dale! ¡A ver, techer, güey! ¡Techer, techer! ¡Echa le ganas, perro! ¡Echa le ganas! ¡Vaya! ¡Techer, techer, techer, techer! ¡Eso, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Techer, se lo están vergeando, eh! ¡No le quiero meter presión! ¡No, tú, tú, tú! ¡No, tú, tú, tú! ¡El techer lo está haciendo bien! ¡Lo está haciendo bien el techer, eh! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡El techer, el techer! ¡El techer, tú, tú, tú! ¡El techer tiene toda la razón! ¡Él es el techer, güey! ¡Wey, él es el boxeo! ¡Él es el boxeo, cabrón! ¡Increíble, tío! ¡Que te mete un vergazo y te cubres, te cubres! ¡Él la va a atacar! ¡Y cuando él tenga la guardia abajo, enverguiza! ¡Wey, qué grande el techer, güey! ¡Mira! ¡El techer es muy sabio, güey! ¡Mira cómo se mueve, qué rico se mueve! ¡Mira, mira, mira! ¡A la verga, a la verga! ¡El chiste es agarrar el vergazo! ¡A la verga! ¡No te digas a los pendejos! ¡A la verga, a la verga! ¡No te digas a los pendejos! ¡Su verga, a la verga! ¡El techer, a la verga, el techer, güey! ¡No, muchachos, muchachos, muchachos! ¡Me siento mal! ¡El techer ya está viejo, güey! ¡El techer ya está bien! ¡El techer ya está bien! ¡Ey, déjame descansar, hijo de su puta madre! ¡Aplicó la de Germán, empezó bien los primeros minutos! ¡Después valió verga! ¡No, techeris, güey! ¡El techer no vale verga! ¡Alex, muchísimas gracias a Alex Sato! ¡Güey, si el techer valió verga, imagínate al pinche! ¡Magínate al aprendiz, güey! ¡Magínate al aprendiz, hombre, a la verga! ¿A qué le bailas, pinche puto? ¡Así le bailaba a tu vieja! ¡Techer, techer! ¡Dale, techer, dale, techer! ¡Dale, techer! ¡Oh, la verga, techer! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Si tengo pila todavía! ¡Wey, qué pasó! ¡Para casi no lo toquear, güey! ¡Wey, qué verga pasó! ¡Dale, techer, dale! ¡Pero no, que bien barga! ¡Wey, cómo se recuperó tanto, güey! ¡Hizo comeback el techer, güey! ¡Deecher! ¡Deecher! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la durmió con un surdazo, güey! ¡Con un surdazo, cabrón! Mira, pinche niño que juega en iPad. ¡Juega su puta madre! ¡Dale, techer! ¡No, no, no! ¡Vete, vete, vete, puto! ¡Lo estoy moteando, techer! ¡No, mami! ¡Vale, es por el c-bit! ¡Dale, techer! ¡Dale, techer! ¡Rífesela, rífesela! ¡Teecher! 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 ¡Vete a la verga, techer! ¡Muchachos, no lo siento bien, muchachos! ¡Muchachos! ¡Sí, caracas, empatados! ¡Teecher! ¡Pégase las cuerdas, que no le empapen! ¡No, mames, güey! ¡Teecher, rífesela, güey! ¡No, güey! ¡Teecher, rífesela, güey! ¡Güey, te está bailando, güey! ¡Te está bailando, güey! ¡El último, el último, techer! ¡El último, techer! ¡Demuéstrate qué está hecho, techer! ¡Demuéstrate qué está hecho, techer! ¡Remonte, techer! ¡Remonte, por favor, techer! ¡Eso, techer, eso, techer, eso, techer! ¡Coño, usted puede, usted puede! ¡Dele! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Recuerda usted lo que enseñó! ¡Lo que enseñó en la clase! ¡Lo que enseñó en la clase! ¡Hombre, techer, techer, techer! ¡Muchachos, ya no tengo, ya no tengo! ¡Techer, techer! ¡Techer, techer, no mames! ¡Techer, techer, por favor! ¡Techer! ¡Qué grande, techer! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Techer, techer, techer! ¡Viene el tícher, viene el tícher! ¡Ahí viene el tícher, cabrón! ¡Increíble, increíble! ¡El tícher se llama! ¡No vale, verga! ¡El tícher es el mejor! ¡Puro tícher y no mamadas, vergas! ¡Puro tícher y no mamadas, güey! ¡Tícher, su guardia! ¡Su guardia, tícher! ¡Oye, te meteme lo, verga, yo, joven! ¡Ya no puedo! ¡No, si puede! ¡El bending está mucho! ¡El bending está mucho! ¡Si puede, tícher! ¡Si puede, güey! ¡Tícher! ¡Ese pendejo se la pela, güey! ¡Recupera, recupera, recupera, recuperate! ¡La defensa, la defensa! ¡Lo que me enseñó, lo que me enseñó, tícher! ¡Eso, eso, tícher! ¡Ya lo tiene, tícher! ¡Lo tiene, lo tiene, tícher! ¡Lo tiene, tícher! ¡Lo tiene, tícher! ¡El suyo, tícher! ¡El suyo, tícher! ¡Ya no puedo, muchachos! ¡Tícher, cómo, verga, no va a poder, tícher! ¡Cómo, verga, no va a poder, tícher! ¡Tícher, la mamita, tícher! ¡Tícher, tícher, tícher! ¡No mames, tícher, tícher! ¿Quién ganó, hijo de su puta madre? Quédese en el piso, verga ¡Eso, pinche! Pinche teacher chingón, cabrón Oh, pinche teacher Ahora sí, muchachos, es momento de pachar una pelea Les voy a conseguir su primer contacto Vengan para acá Déjame pegando, pinche pelo de tocino culero Vengan, muchachos Vengan, todos vengan ¿Y en dónde compramos chochos? No, mames, el mundo exterior Barnes vs Norton, güey Vamos, muchachos, vamos Conferencia de fresca Todos sentados, muchachos, todos sentados ¿Contra quién vamos a pelear, güey? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Bueno Yo me voy a agarrar a vergasos Contra No, espérate, déjame, escucho el... ¿Te vas a agarrar a vergasos? Yo voy contra ese mono Yo voy contra ese mono Que está sentado ahí Ese pinche mono de la camisa rosa Me la va a pelar El mapache va a ser tu teacher, Aldoqueo Yo soy el teacher de Roger, güey Mapache Mapache, siento que acá de lado El mapache es el que más tiene él Ese güey es el más verga de aquí Ok, 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 no, espera, espera Teacher, teacher, teacher Hey, bajen al pinche pelo de tocino culero Siéntense, siéntense No se esté mergando, siéntense Teacher, 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 teacher Yo quiero ver una cosa, teacher Quiero ver el mapache contra usted, teacher A ver quién es el teacher de verdad Oh, no, 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 no No, no Aquí la pelea es Roger contra Aldogeo Estamos listos con el pesaje ¿Cuántos kilos? 60 kilos de pura nalga Alrededor de los 70 Ok, pasemos a la pesita A ver, Roger A la pesita Aquí ando, aquí ando Está en los 80 kilos de pura nalga Gracias, gracias Es Aldogeo El eco, el eco bien macizo, güey Como si fuera un recuerdo 80 kilos, 81 kilos Ok, perfecto Están en el peso Ahora el cara a cara, por favor Así, así, así Así Ey, ey, quietos, 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 por favor Me quedo aspecto, eh Sin hacerse daño Eh, puto, puto Mira, mira Listo, ya quedó la foto Eh, 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 eh Eh, eh, quietos, quietos Me apaches, me apaches Me voy a pinar contra el pinche embaster A la vez contra el teacher Péganle al teacher Péganle al teacher Ándele, pinches putos A la verga Si me quería agarrar a vergasos Contra alguien A la verga Desde la pleba me quería agarrar a vergasos Desde la secundaria Me quería agarrar a vergasos Contra alguien, güey Chile, güey Desde la secundaria A la verga el because Ah Teacher, sácame de aquí, teacher Sácame Casi se a... Es mas Ya, ya, ya Ey, ey Ay, soy más El mapo a chingado Con 20 de vida, güey Oye, pero No ¿Se está merguiando mi teacher? Eh, puto Thisido Millennium Sácame teacher, güey Hey, ey Vamos, vamos No sé dónde es la arena, güey Según yo tiene que haber una arena, güey No, 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 güey, yo quiero ver un mapache Versus Mariana, güey, por favor Y me lo puso contra mí El culo, güey Me lo dijo de... Güey, me puso que mantiene La verbia con razón me cogió Mataron a mi ticha, güey ¿Esto para qué es, güey? ¿Dónde es la arena, güey? Güey, el mapache se mete chochos Ponen aquí Es que por algo puedo poner esto, güey Por algo puedo poner aquí Es como el Rocky, güey A mi ticha le pusieron una bomba En su casillero como el otro lado, güey Es como curandero, güey Güey, en el octagón Es la arena de afuera Ah, vamos a la arena de afuera, güey Afuera es donde está la arena Ah, es más adelante, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¡México está aquí presente! Vamos, muchachos Teletransportarse a la arena, vamos Güey, ya tengo mi entrada, ticha Ya tengo mi entrada, güey Perro, perro, no mames Yo no había visto Ya tengo mi entrada Está ahí un puto rato Güey, aguante, aguante Yo soy rojo, güey Me teletransporto, me teletransporto Listo Ay, perdón Tengo el eco, güey, sorry Ah, cabrón ¿Y cómo sabemos quién va a pelear? Todos quietos, todos quietos Ahí está, espérame Me sigue teleporteando, güey ¿Por qué? Ahí está, ahí está, ya, ¿no? Pero no me deja meterme ¿Se metió alguien más? A mí tampoco me deja meterme, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se metió ese verga? Selecciona al azar, güey ¿Qué selecciona al azar? Yo creo, ¿no? ¿Seguro, güey? ¿Cómo nos metemos? Es que al Chile no sé qué es lo que estoy haciendo, perro Espérame Actualización Ahí está ¿Qué pasó? Sí, sí, sí ¿Qué fue eso, güey? ¿Qué fue eso, güey? No sé, perro, al Chile, puto Es el que quedó 10 segundos, güey Se va a caer el round Ahí se dirá, ¿viste, güey? ¿Qué pasó, qué pasó, perro? ¿Tenemos bien medidos, güey? ¿Cómo lo hacemos para pasar, güey? No sé, ahorita sí me dejó ¡Cagada! ¡Cagada! Espérame, pendejo de mierda 10 segundos A ver, a ver, a ver ¿Alguien sabe, chat? A la verga Entré ¿Cómo entraste, güey? No sé, güey, buggeando Como sprint Adiós ¿Cómo sprint? Güey, es que sí Güey, hay vestuarios y todo, güey Es que está bien verga Roger, a ti te dejaría pasar, güey Creo A ti te debería dejar pasar ¿Eres Roger, no? Usuario Roger Sí, sí, sí Roger fake, Roger fake Roger ¡Mira! ¡Hay un elevador, güey! ¡Mira! Güey, qué pedo Güey, ¿te imaginas? Güey, ¿te imaginas que suban así con elevador? Así con plataforma en la velada, güey En el puño, pero en el puño, ¿qué le pongo, güey? Uno Dos Póngame a mí contra el pinche Perrencio Perrencio, tú y yo, ¿qué, güey? Güey, tiene mala conexión como yo, güey Tiene mala conexión Vergátelo por mí al dogeo Vergátelo por mí al dogeo Al perrencio, chíngatelo, güey Chíngatelo, chíngatelo ¿Cuál es su nombre, güey? ¿Cuál es su nombre de Roblo, güey? Es que tiene que estar bien Al dogeo 100 con la A y la G mayúscula El mío es Roger fake Roger fake O Roger nomás, no sé cómo es No sale en emparejamiento, pa, ¿dónde? Desactiva el muro Güey, yo estoy en el rojo, güey Yo estoy en el rojo, güey Roger nomás, ¿qué pedo? Ah, ya lo desactivé Pum Ah, vente, Roger, vente, mira Te lo voy a desactivar Pum Oh Eh, no, pero no se metan Sálganse a chingar su madre Sálganse a chingar su madre Los demás Va, perfecto Bien, ¿y cómo lo hacemos Para meter el nombre de Roger, güey? Si te quería agarrar Pinche Perrencio, puto, güey Ya valiste verga al chile Güey, falta mi teacher, güey No te muevas, Roger de mierda Roger está bien escrito, banda Al Perrencio sí me lo cojo bien rico Mira, mira Ándele, pendejo A ver Ándele, pinche Perrencio A chingar a su madre El Perrencio sí me lo cojo Ah, es que dice que Roger Es Roger fake, güey ¿A poco sí eres ese en Roblo? Sí, güey Sí, güey Pero igual ya entré Ya entré Ya entré Ok Roger fake Siéntense, no valen verga Siéntense, espérenme Pantalla Pero ocupa a mi teacher Hoy voy a hablarte de mi México Me está dando hambre, güey Listo Así me va a subir Así me va a subir Eh, puto ¿Quién está ahí arriba, güey, bailando? ¿Qué pierdo con ese güey? ¿Ese güey cómo subió, güey? ¿Le vieron a ese güey de arriba? Chango Mira, mira, mira ¿Ese güey quién es? Es que ahí se pueden agarrar A ver, gaso, ¿no? Sí A ver ¿Y luego, güey? Es jugarle mucho a la mamada, men Pero puede funcionar Es que no tiene contador, güey Mejor hacemos una normal, güey Chingada madre, viejo Güey, sí debe detener Pero no lo sabes hacer Dogshit player Ok, hagámoslo, hagámoslo así Ok, vamos a tener que rolear, güey Ese es el pedo, perro Pues aquí están los botones Mira, luz lateral roja Ay, qué pedo Ay, me regresó, güey Ahí está Ok, ya todos estamos en la arena No se metan, culeros Solamente se va a meter El teacher de cada uno Y cada uno pasa, ¿no? Ahí está Muro de la arena Pasemos Que no se metan Hijos de su puta madre El teacher ¿Quién verga es el Chepe? Este güey trae músculos y todo Mira este güey Mira este güey Mira este verga Eh, perros No se metan, güey ¿Quién verga son, güey? ¿Quién es el güey que está bien mamado, güey? Let me fight Hablan inglés, güey Este verga ¿Qué pedo? Güey, se filtró, güey No, pendejo No, no se filtró, güey Ah, no, sí, güey Pero, pero ¿Por qué se metió un gringo, güey? ¿Qué pedo? ¿El game está pegando, putos? Espérame, espérame Restricción ¿Cómo es para merecer? ¿Cómo que let me fight? Sácanos, güey Ahí está, ahí está Ok, acérquense a la pared Espérate, tres ¡Fuerra, teacher! ¡Fuerra, teacher! ¡Métase! Eh, méteme, métete No, no pasé, no pasé Osvaldo, se nos filtró uno, güey Osvaldo, se nos filtró uno, güey El David Güey, vamos a tener que volver a hacer la sala, güey Puta madre Ya no vamos a invitar a nadie por culeros, güey Pero, a ver, ahí va ¿Vuelvo a hacer la sala, entonces? Para poder hacer una entrada bien verga Pero ya sabes cómo hacerle aquí a él, güey O sea, es que esto va a tener que hacer roleo Porque desde aquí puedo poner el banquito Mira, si te das cuenta que hay un banquito Pues la hacemos, la hacemos de jamón Siempre le hacemos de jamón, güey No le hace, güey Pero, pero ese El mapacho está bien verga, en la neta Sí, güey La esquina de la mocha está bien verga Eh, deja de pegarme, puto ¿Quién me está pegando? Pinche Carlos, calmante a la verga Péguenle al Carlos, banda Péguenle al Carlos a la verga Para que se calme Pinche Carlos, hijo de la chinga Péguenle al Carlos, güey Péguenle al Carlos, güey ¿Quién es el que se metió la verga? A ver, a mí no me gusta David, David, David Ya valiste verga a mí, David No, me ibanse en el infierno Ay, te guacho, pinche carnitete ¿Debda? ¿Debda? Debda, sí Debda uno, güey Ah, let me fight Adiós, pendejo A pelear con tu puta madre, güey ¿Quién más? Y un tal Chepe Bye, bye No, el Chepe no me da chance, güey El Chepe me dice Eh, güey, méteme, güey Listo, restricción de acceso a la arena, güey ¿Ya? No, no me dejes entrar, güey No se puede, güey Eh, dejen de saltar, hijos de su puta madre No se van a meter, culegos Listo, ¿no? No puedo, no puedo meterme Roger, ahí va Tres, dos, uno Eso Bien ¿Lo tenemos todo controlado? Todo controlado, todo controlado Ahí está, viejo Erra, erra Ok, que entre al lojeo ¿Con qué rola va a entrar? Oh, prepárate, cabrón ¿Dónde está, teacher? Venga al elevador, teacher Venga Lo pones tú Vente, Roger Vente, vente para acá, Roger Vente, vente, vente Tícher, venga al elevador, teacher A ver, a ver, a ver A la verga Venga ese, teacher Teacher, teacher Amigo, amigo Güey Güey Güey, hay el loje Güey, hay el loje Y todo el pedo aquí Cabrón, ¿por qué? Ah, mira Aquí podemos poner Varias pendejadas Pero es un desvergue Eh, ¿ya estás listos, güey? Listo, 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 listo Ok ¿Quién va a salir? Vente, hijo mío Vente, vente Ahí voy, ahí voy, teacher Ahí voy, teacher El elevador está bien Verga, güey Espérame abajo Voy a grabar al otro Vamos Ladies and gentlemen Otra vez, otra vez Conchaca ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero verlos gritan Quiero más, perros Ya los soltó ladrando Que el cárter trae el mando Venimos sin la mano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perros! Quiero verlos saltando Ven más, perros Quiero verlos gritan Quiero más, perros Ya los soltó ladrando Que el cárter trae el mando Venimos a caer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gato madre! Jefe, ya me dio miedo Jefe, ya me dio miedo Vamos, vamos, Roger Espérame, espérame Ahora, guachando nuestra entrada Vamos ¿Qué canción pongo? Yo no sé cuál canción tengo que poner ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Dicen que con el puño azul Hacemos presentaciones y así A ver Tú pon una, pon una, pon una Tú pon una, tú pon una Pon una canción Pon una canción Tendríamos que ver qué pedo Cómo hacer esto, güey Pero Pon una canción que nos represente, güey A ver, vamos No, no sé, güey ¿Cuál no? Es la verga Pongo una canción que nos A ver, vale, vale Pon esa, pon esa, pon esa Bajemos, bajemos, bajemos Tenemos que bajar, güey Puta madre, loco Sí, se nos buhía el elevador, güey No, no sé, perro ¿Qué le ponemos, güey? Pon, eh, pon Eh, pon Vecino Remix Vecino Remix Vecino Remix Giovanni Vázquez Saque la Cignotti Hay un remix, hay un remix Güey, ya sé, güey Pon Caramelo, güey Pon Caramelo, güey Pon Caramelo No, güey, ya tengo la canción, güey Tengo la canción Ahí está, ahí está, ahí está Pon la tu, puto, pon la Ahí está, ahí está, está sonando, ¿no? Subimos Subimos, súbele, súbele, súbele Es lo máximo, güey Ladies and gentlemen Minus 1 to 100 pounds Ray Royer We're going to fight To the amateur Six No, no To amateur Fight To be Who is the best Fighter From Latin America From the red corner All to jail And from the blue corner Royer Motherfucker Hijo de su puta Quiero un combate limpio, muchachos Tú y el pinche mapache me la pelan Pero quiero un combate limpio Por favor, chóquense los puños Ah, espérate Ok, ok, listo ¡Eh, eh, eh! ¡Órale a la verga, pinche puto! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Eh, no! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! Regenérense Ya, 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 puto, ya Necesito Espérame, espérame Ah, mira, podemos No, ni idea qué es esto Estoy listo Cuando les digo Cuando algo está mal Es porque está mal, cabrones Así que Pilas Cuando suene la campana, muchachos Van a tener unos cuantos segundos Yo les diré, ok Ok Aumenta, pongo una canción Una canción, una canción, una canción Una canción Aliente Yo les digo cuando queden los 10 segundos, muchachos Aguanten, permíteme tantito Voy a tener que poner el cronómetro aquí, güey Porque esta mamada no me dice ¿Qué pedo, güey? Ahí va Estoy listo Es que en la pantalla también debería decirles el round, güey Pero no sé cómo hacerlo ¡Muchachos! ¡Listos! ¡Vamos, uno! Ok, dale, dale Sí, pero la mesa de comentadores está de la verga No mames, no alcanzo a ver la pelea Oh, bueno, está bien ¡Eh, eh, muchachos! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Tiene que sonar! ¡Tiene que sonar! ¿Ok? Ok, cuídate, cuídate, cuídate Cuídate, cuídate Dale, va 3, 2, 1 Pónganse música, hey Pónganse música motivacional Ok, espera, espera, espera ¡Hey! ¡A las esquinas! ¡Aldo, Aldo, Aldo! ¡No es su puta madre! Aldo, ponemos la de La de Lose Yourself, güey Ok Más mal, Albert, Hams, get Ok, dale, dale, ok Lose Yourself Muchachos Ok, 3, 2, 1 Ya Ahí va Cuando suene algo bueno Muchachos Ok 3 Espérate Ya que ven el drop, pendejo Pírate, pírate Recuerden que van a ser Aproximadamente 3 minutos Necesito que se cuiden bien de la salud Mira, 3 minutos no, perro Le ponemos menos ¡Aldo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ey, cuando suene la campana Cuando suene la campana Ok, va Aguanta Aguanta Vamos Espérate 5 5 4 Ahí va 3 2 Empiecen 1 Vamos, muchachos Vamos, Roger Es tuyo Es tuyo Es tuyo Estoy haciendo emotes ¡Puta mierda! Vamos, Roger Es tuyo Aprovecha, aprovecha Por pendejo Él no te va a decir que lo esperes Si está cansado Aprovecha, Roger Roger, Roger, Roger ¿Lo tienes el tuyo? Bien, 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 bien Hey 1 2 3 A la esquina 4 5 El juego Sí, el juego yo En la blue En la red En la blue ¡Al pedo, al pedo! ¡Al pedo, al pedo! ¡Al pedo, al pedo! Vamos, Roger, vamos Vamos, Roger ¡Hola, virga! Roger, es tuyo Vamos Últimos 10 segundos Últimos 10 segundos ¡Oh! Bien, bien Atrás, atrás La esquina La esquina ¡Qué verga! 7 40 40 90 Va, va, va Espera, espera Me regalé Descanso Descanso Siéntense, por favor Siéntense Tú no tienes banquito Porque no nos alcanzó el presupuesto Lo estás haciendo bastante bien, Roger Mira, hey, mírame ¡Quiero que haga la mano! ¡Límpiense a la verga, puto! ¡Límpienme la sangre, teacher! ¡Límpienme la sangre! Escúchame Sígueme Estoy haciendo bastante bien Ok ¿Arriba? Solamente ocupamos Levanten los brazos Sigue así Sigue con lo tuyo, ok ¿Qué? Así, así, jefe Así, jefe Así le voy a hacer Siéntate, siéntate Siéntate, pendejo Ok Ok, te voy a poner gel Para que pienses que sigues como nuevo Ok 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 Huele este Big Bapurro Huele este Big Bapurro ¡Sóvenme! ¡Listón! 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 ¡Fuera! ¡Listón! Estoy listo, teacher ¡Fuera! ¡Vamos, Roger! ¡Siga, sí! ¡Siga! ¡Controlo! ¿Qué pasó? ¡Güey! ¡Puto! ¡Ya! ¡Güey! ¡No sé qué pedo, güey! ¡Ah! ¡Güey! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Sigue así, cabrón! ¡Así, así, así! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Necesito que continúes ¡Atrás, ey! ¡No lo juegues muy brusco, cabrón! ¡Faltan varios rounds! ¡No lo juegues muy brusco! ¡No! 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 ¡Ey, ey! ¡Atrás! ¡A tu esquina! ¡A tu esquina! ¡No faltan mi trayecta, güey! ¡Profe! ¡Profe no me sientas bien, profe! ¡Profe no me sientas bien, profe! ¡Fighting! ¡Profe! ¡Sixteen! ¡Profe! ¡Ninete! ¡Profe! ¡Profe! ¡Aló, venga, profe! ¡Fight! ¡Fight! ¡No, apete, que se recupere! ¡Que se recupere, que se recupere! ¡Que se recupere, que se recupere! ¡Espérate, se va a recuperar, pendejo! ¡Fight! ¡Espérate, ese puto viejo imbécil! ¡Se está recuperando hasta que se recupera! ¡Ya está, alojeo, listo! En la primera tuvimos dos caídas de parte de Roger. ¡Vamos a ver qué tenemos en esta! ¡Vamos, vamos! ¡El mapache es un pendejo de mierda! ¡Eso, eso! ¡Eso, Roger, era así! ¡Ya se cansó! ¡Esa le dolió! ¡Esa le dolió! ¡Ahí entra! ¡Con todo! ¡Con todo, vieja peruja! ¡Cállase la verga! ¡Pégale, pégale! ¡Eres un pendejo, Roger! ¡Yo tengo el peor coax del mundo! ¡Abajo y arriba, abajo y arriba! ¡En el abdomen y en la cara, vamos! ¡Vamos! ¡Esquiva! ¡Ey, ey! ¡Cállase la verga! ¡Cállase la verga! ¡Reincompárate, esquiva! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Cállase la verga, cállase la verga, pinche perro! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡Está empate, está empatado, está empatado! ¡Ey! ¡Wey, quede bien muerto! ¡Vamos, a tu esquina, a tu esquina, muchachos! ¡Aquí voy yo, aquí voy yo, aquí voy yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No dejes que se recupere! ¡Es cuántos veces se caen! ¡Cuántos veces se caen! ¡Ey, sácate a la verga! ¡Sácate! ¡Ay, sácate! ¡Sí, todavía no se acaba el round! ¡Todavía no se acaba el round! ¡Fight, fight! ¡Dá, comey, que no, güey! ¡Le di knockout, pendejo! ¡Fight! ¡No! ¡Mis tíchar no sabe! ¡Mis tíchar no sabe! ¡Yo soy honorable! ¡10 segundos! ¡10 segundos, 10 segundos! ¡Soy los últimos! ¡10 segundos! ¡Hazte lo toro, güey! ¡Se acabó, se acabó! ¡Se ha parado, se ha parado! ¡Se ha parado, se ha parado la verga! ¡Se ha parado la verga, se ha parado! ¡Ey! ¡Tumbaron al tícher! ¡Tícher! ¡Tícher está bien, tícher! ¡Tícher! ¡Toy bien! ¡Suéltate, siéntate! ¡Te voy a hablar! ¡Espera! ¿Qué le está diciendo el mapache? ¿Qué le dice el mapache? ¡Finaldo! ¡Dígame! ¡Aldo! ¡Es como el micro! ¡Ajá! ¡Suéltate! ¡No le creas! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Yo estaba morro! ¡Tenía más rocas que tú, güey! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Yo entrenaba bien, verga! ¡Ok! ¡Suéltate! ¡Ocupo! ¡Son tres minutos! ¡Cuando suenen los diez segundos, se me riza! ¡No dejes que se reincorporen! ¡Va, tícher! ¡Va, tícher! ¿Tú crees que el Manny Pacman paqueado? ¡Cuando noqueaba a uno, dejaba que se reincorporara! ¡Es verdad, tícher! ¡Es verdad! Entonces, son tuyos, güey. ¡Son tuyos! ¡Ok! ¡Eso voy a hacerte! ¡Eso voy a hacerte! ¡Mírame, mírame! ¡No estoy mirando! ¡No te miras! Te abrió la ceja, güey. Te voy a poner vivo por Rup, ¿ok? Se te va a infectar en unos días, pero no hay pedo. ¡Vamos! ¡Roger! ¡Trabaja tu defensa! ¡Sácame el pinche mapache pendejo de aquí! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya lo he dicho! ¡Vamos, Roger! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Todavía no empieza el contador, pero no importa! Voy a poner la de X-Gun. ¡Oh, la virga! ¡Oh, la virga! ¡Roger, Roger! ¡Atrás! ¡Trabaja la más lento! ¡Ole hagas caso, güey! ¡Roger! ¡Eso, eso, eso! ¡Cállate la vega! ¡Cállate la vega! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Está bien pendejo! ¿Viste cómo le pinteaste? ¡Eso, eso, perra! ¡Tícher, tícher! ¡Eso, eso! Que se acerca pa' meterle un vergazo. Ale, ale, ale. Es tuyo, es tuyo, es tuyo. ¡Eso, esto, esto! ¡Vamos, de la verga! ¡Puta madre, güey! ¡Nueve, ocho, siete, siete, seis, cinco, seis… ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Está rolando, me sirve, espérate! Guayo, guayo, guayo. Repito, repito, repito. Repito, repito, repito. Ok, música, música, dale, va, va, va. ¡Ahora sí, güey! ¡Tres, dos, uno! ¡Corto! Ahí va la primera caída de parte de Roger hasta ahorita. El primer asalto es para Roger, el segundo para el dojeo y este tercer asalto pareciera ser que puede ser de Roger. ¡Vamos, Roger! Ahí está debilitado, ahí es donde debes entrar. Aguanta tantita respiración, güey. ¡Uf, uf! ¡Me canso, me canso! ¡Me canso, güey! ¡No tengo cardio, güey! ¡No me travese para esto! ¡No me travese para esto! ¡No tengo cardio! ¡Hinche puñetas, men! ¡A tu edad tenía más novias! ¡Órale! ¡Vamos, Roger! ¡Es un intento, es un intento, jefe! ¡A la verga, jefe! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡10 segundos! ¡Con todo, Roger! ¡Con todo! ¡Cáles a la verga! ¡Yo sé lo que hago, jefe! ¡A la verga! ¡¿Usted qué va a saber de boxeo, chamaco pendejo?! ¡Ah! ¡Me rompió la puerta! ¡Ey, ey! ¡Cálmala de verga! ¡Cállese, pinche viejo! ¡El otro teacher le pega! Oye, escúchame, acá no tenemos banquete ¡Ey! ¡Este round también lo ganaste, güey! A menos de que compren la pelea, perro, que a veces pasa, güey Escúchame, este round también lo ganaste tú, perro ¡No le haces, gente, somos amigos! ¡Ey, escúchame, a mí me baile verga! ¡A mí me baile verga! ¡Somos amigos, yo le he yo, güey! ¡No le puedo pegar! ¡Ok, teacher! ¡Ok, teacher! ¡Ok! Escúchame, el otro pinche mapache perdón ¡Ey! 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 Yo creo que esta pelea... No, 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 espera, espera, pausa música, pausa música Esta pelea tiene que ser los dos teachers Ya nos cansamos de pelear, quiero ver a los dos teachers pelear ¡Este es el último round! ¡Este es el último round, güey! ¡Órale, último round y luego siguen los teachers! Y luego siguen los teachers ¡Vamos a todos, perro! ¡Va, va, va! ¡Vale, quítate, teacher! ¡Vamos al excremento, peludo! ¡Vámonos! ¡Ok, tres! ¡Ponga la canción, ponga la canción! ¡La puse, la puse, la puse! ¡Estoy listo, estoy listo! ¡Vamos, espérame, espérame! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Roger! ¡Confío en ti! ¡Juégalo lento, men! ¡Juégalo lento! ¡De puro japsito, perro! ¡Puro japsito! ¡Acércamelo, equipo! ¡Métele un vergaso de conejo! ¡Acércamelo! ¡Roger! ¡Cállese la verga, viejo pendejo! ¡Me caga! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, lo tienes, lo tienes, Roger! ¡Estás trabajando muy bien! ¡Roger, ya está cansado! ¡Ese vergaso le dolió! ¡Por eso se hace para atrás! ¡Mira, deja que se acerque el culero! ¡Porque cómo lo agarro aquí! ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, vamos! ¡Tú eres lo máximo, Roger! ¡Eso, eso! ¡Mijo! ¡Eso, la verga! ¡Cállese la verga, lo mío, güey! ¡Vamos! ¡Estoy orgulloso de ti, Roger! ¡Su puta madre! ¡Vamos! ¡Ya no puedo, jefe! ¡Ya no puedo, jefe! ¡Me siento mal, a la verga! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Dalo todo! ¡Eso, la verga, jefe! ¡Jefe, me siento mal, güey! ¡Échame un electrolito o algo, güey! ¡Inteligente, inteligente! ¡No, jefe, me siento mal, jefe, la verga! ¡Jefe, jefe, jefe, la verga! ¡Royer, es tuyo, es tuyo, es tuyo! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Gancho al hígado, güey! ¡Gancho al hígado! ¡Cállese, puta, la verga! ¡Ya es segunda, Roger, encantado! ¡Vamos! ¡Vamos, pendeja, vamos, vamos, vamos! ¡Su puta madre, jefe! ¡Jefe! ¡Tú dale, dale, dale! ¡No se ha cavao! ¡No, jefe, jefe, la verga, jefe! ¡Ahí, ahí! ¡Jefe, jefe, la verga, me siento mal, jefe! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Métase, puto anciano! ¡Métase! ¡No, teacher, quítese pa' allá! ¡Métase! ¡Ladies! ¡Ladies and gentlemen! ¡We got... ¡We are trying to discuss! ¡Gente, quién ganó, seguro ustedes! ¡Ah! 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 ¿Quién ganó, gente? ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Este güey dice que trae yeso! ¡Chequenle los guantes! ¡Güey! ¡El... ¡El... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trae yeso, no sé! Si se dan cuenta, ¿qué hago, güey? Güey, yo así con todos bolotas. Güey, yo con los papuros maldados. ¡Güey, señor, man! ¡Pregúntela a Xcaván! ¡Begúntela a Xcaván! ¡Güey, es bien hinchadote, güey, tío! ¡Divego! ¡Como que me picó la vieja como el pinche Tilingüe! ¡Como el hocico inflamado! ¡Tengo la mano pesada, güey! ¡Tengo la mano pesada, güey! ¡Tengo la mano pesada, dice el puto con clavos, ¿no? ¡El pinche guantes! ¡Con canica! ¡Güey! ¡Güey, adiós! ¡Eh! Por orden del público y de la gente de aquí, del rancho, humilde. ¡El ganador! ¡Equina azul! ¡Royer! ¡¿Qué?! ¡Tincher! ¡Tincher! ¡A la verga! ¡Eh! ¿Por qué me quieren verguer a mí, güey? ¡Ah, perro! ¡Sí había algo, güey! ¿Qué, güey? ¡Sí había una pantallita, perro! ¡Ay! ¡Es que estás bien mono, güey! ¡Pendero! ¿Y qué pasa? ¿Cómo le doy a iniciar, güey? ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Aldojeo! ¡Aldojeo! Ahora, tú y yo queremos ver la pelea. ¡Los tícher! ¡Los tícher! ¡Los tícher, güey! A ver qué tícher le apesta más la riata, güey. ¡Oh, mami, güey! Queremos ver qué tícher es... ¡No, yo no voy a andar peleando con el pendeja tícher, güey! ¡Eh! ¡Culo! ¡Culo! ¡Se le hace así el culo al tícher! ¡Se le hace el culo! ¡Se le hace el culo chiquito! ¡No me aguanta ni un round! ¡Es un pendejo, güey! ¡Es un pendejo! ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! ¿Cómo me voy a mi casa? ¡Señor mapache, señor mapache! ¡Señor mapache! ¡No, no, no, no! ¡No me aguanta ni un round, dice el mapache! ¡Señor mapache! ¡Usted pelearía contra mi tícher! ¡El flaco contra polipas! ¡No eres un buen bóxer, güey! ¡No eres un buen bóxer! ¡No eres un buen bóxer! ¡Sí, dice que sí peleará contra ti! ¡Se mete la gente! ¡Ay! ¡Atentado, atentado, Roger! ¡Corre, güey! ¡A la verga! ¡Corre, güey! ¡Mete por el elevador, güey! ¡Mete por el elevador, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Se dejó venir todo el público, güey! ¡Se enojaron con el resultado, güey! ¡Se enojaron con el resultado, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Mete por el público, güey! ¡Mete por el casillero, tícher! ¡Defienda la puerta, güey! ¡Que no pasen! ¡Tengo miedo, güey! ¡Roger! ¡Roger! ¡A la verga, güey! ¡Ya llegaron los changos, güey! ¡No mames! ¡Voy, voy a abrir el pinche elevador! ¡Al dojeo, sube! ¡Al dojeo, sube! ¡Al dojeo, vámonos, güey! ¡Uno menos hambre, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Limpios, güey! ¡El camerino, güey! ¡El tícher mapache se los mergios! ¡Ahora le tícher, hijo de su puta madre! ¡Se las va a ir bien verga! ¡Vámonos, tícher! ¡Suban, suban, suban! ¡Tícher! ¡Tícher, tícher, me voy a pelear! ¡Tícher mapache! ¡Tícher mapache, me voy a pelear! ¡Suban, suban, suban! ¡Hay un pinche...! ¡Quique ama el Carlos, güey! ¡Quique ama el Carlos, güey! ¡Perdón, perdón! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Arre, tícher! ¡Arre, tícher, este es tuyo! ¡Mira cómo vamos, güey! ¡Dónde están, perros! ¡Quiero verlos ladrar! ¡Dónde están, perros! ¡Quiero verlos bailar! ¡Dónde están, perros! ¡Mira cómo entra el tícher, güey! La pelea del siglo. Lo que todos estaban esperando. Vámonos a lo normal, perro. ¡No, no, no! Lo normal, nada, güey. Lo que todos estábamos esperando. ¿Por qué te tiembla tanto, puto? ¿Por qué te tiembla tanto, güey? ¿Te cuides la gran caca, no? El tícher contra el tícher mapache. Si quieres pelear el tícher sin guantes, a la verga, sucio. Vente, culero. Vente, güey. Sácate ahí, a la verga. Ayúdame, güey, que me está pegando. ¡Ayúdame, güey! ¡Váganse de ahí! ¡Salgan de esa pincha arena! ¡Vamos aquí a la ferretería San Juan! ¡Vamos! ¡Naaaa! ¡Queremos pinche exhibición profesional, güey! No, ¿cuál exhibición profesional? Le voy a meter una verguiza. Porque ahí se pone yeso en el dojo, güey. Se pone yeso en el dojo, güey. Se pone yeso en el dojo, güey. Eso es puta regla, güey. Ahí tiene su pinche CEMEX en los guantes, güey. Le vale verga. Güey, quería pelear a la construcción, mamón. ¡Vente a la verga! A ver, güey. Quítate, pinche pelón culero. Acá, pai. Quítase a la verga. Quítase. Este sí parece entrenador de box, güey. Este pelón sí parece entrenador, güey. ¡Ey, no! ¡No, güey! ¡Qué pinche raza no respeta, güey! ¿Quién es el SIS, güey? ¡Eh, moderadores! Se supone que lo mandaron a puro compa, güey. ¡Mételo una vergüenza! ¡Hala, pasa a todos, güey! ¡A su primo! ¡No, SANS! ¡Mira, güey! ¡Se metió el SANS! ¡Mira, güey! ¡Vueltále a tu derecha el dojo! ¡El SANS, güey! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, es que...! ¡Ya no me deja que guiara, güey! ¡No sé por qué! ¡Baila al puto teacher, güey! ¡El teacher hace motisa insana, güey! ¡El teacher le vale verga! ¡Mira nomás el teacher, güey! ¡Mira, güey! ¡El teacher es una riatota! ¡Los vergazos que mete el teacher, güey! ¡El teacher es una riatota, güey! ¡El teacher le sabe verga, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, a la mierda! ¡Güey, se lo...! ¡Eh, eh, ah, ah! ¡Eh, eh, eh, ah, 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 ah! ¡Se lo sabe bien, verga! ¡Güey, el teacher se viene invicto, cabrón! ¡Contra el pinche vaquero! ¡Es el pinche... ¡Ese, güey! ¡Cómo se metió! ¡Quiero que me quiera! ¡Es el Rudo y Curzi, güey! ¡Ese verga, míralo! ¡Se lo sabe bien, verga! ¡El mierdas ese! ¡Y ese pendejo qué, güey! ¡Ay, no! ¡Güey, cómo es posible que se meten, güey! ¡Qué pedo con ese! ¡Quierra el zoom, güey! ¡Ese teacher tremenda y eso! ¡Eh, ságanse de la verga ya! ¡Vamos a otro ring que se quede ese pendejo para siempre! ¡Ahí déjalo, güey! ¡Ahí déjalo encerrado! ¡Ah! ¡Ah, pendejo, güey! ¡Ah, no, vamos al otro, güey! ¡Vente, vente, teacher! ¡Vente de aquí! ¡Eh, culos! ¡No se metan, güey! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ahí va, ahí va! ¡El teacher, ahí va el teacher! ¡Ahí va el teacher! ¡El lojero se viene, güey! ¡Pelé de dioses, pelé de dioses, güey! ¿En dónde, güey? ¿En dónde? ¡Al de la izquierda, de la izquierda, güey! ¡Acá, acá, 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 güey! ¡Verdad, tícher, espérame, espérame, tícher! ¡Aguanta, perro, espérame! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡A la cuenta, a la cuenta, güey! ¡Eso es mi puta tícher, güey! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Boxer! ¡Eso es mi pinche tícher, cabrón! ¡Andele, güey! ¡Andele, tícher! ¡Tícher! ¡Tícher! ¡Hingad tu madre, ingad tu madre, tícher! ¡Sala, virga! ¡Tícher, tícher! ¡Más defensa, más defensa, papi! ¡Más defensa, papi! ¡Verga, tícher! ¡No puede caer así, cabrón! ¡Wey, está cabrón, güey! ¡Está cabrón los tícher, güey! ¡Están cabrones, güey! ¡A la vida, a la vida! ¡El tícher, güey! ¡A la... ¡Mi tícher! ¡Ese, ese es mi tícher! ¡Eso es mi tícher, güey! ¡Eso es mi tícher, güey! ¡No puede caer el mapa tícher, güey! ¡No mames! ¡No, tícher, tícher! ¡El mapa tícher! ARAH HÁN AURA Le baila, le baila, le baila Le hace así, le hace como el homero Te vas a hacerle bien verga, puto A la verga A meter Teacher Su madre, su madre, el teacher A la verga A la verga, a la verga, a la verga Eso, eso, eso No, teacher, se lo van a coger No, mames, te tienen hecho mierda A la verga Oh, la verga, la verga, la verga Sacó el especial Escúchame, pinche niño Que juega en iPad Le están empanizando la cara Lo están cagoteando A mi teacher, güey, ese ya no es mi teacher Güey, así como en Karate Kid, güey De que se me llevan al otro teacher Y todos iban con el otro maestro Iban con el Miyagi, güey A la verga Hay un güey muerto Güey, se mató de la tristeza un mato, güey No, mames Entréneme, mapa Entréneme, mapa Teacher Entréneme, maestro Oh, mames Teacher, hágale el finisher Una R El fatality, el fatality, el fatality Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya que me pego con ese Ese verga, qué pedo, güey Ah Oh Oh Uy 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 Ah ¿Cuál es el otro que habían pasado, güey? ¿Quieren jugarlo? Ah, es el que les había dado, güey, el de la carretera, ¿no? Es la carretera, Simón Órale, órale, órale Si quieren darle, yo le doy, güey, nada más voy a ir a mear No me estás donando Ah, yo igual tengo que ir a mear, güey Y este güey, güey, ¿no vieron este güey? Es que está en perra Había un pinche chango, güey No lo vieron Ahí vuelvo, ahí vuelvo ¿Lo vieron, güey? ¿Te lo vieron? Vale, vamos a mirar todos Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, también yo Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Yo voy a dejar de tirar, Tyra, tenía la bola Y eso, ahí vengo Agua Y eso, ahí vengo Lo vengo ¿Yo? No lo vengo Mi Agua Paco policeman ¿Algo He vuelto, güey Eh, vete a la verga, güey Mira, este pendejo me está matando Órale, puto, síguele, puto Síguele, puto Ah, pinche perro Mamagüevo Ah, la verga, gente Traigo la voz bien jodida, güey Neta, con el mactrio siempre me quedo sin voz a la verga No mames Pero estuvo bien chingón estos pinches minijuegos No, ¿a poco no, güey? Pinche minijuegos Está bien vergas este, güey, no sé quién hizo Pero se la voy a chupar, güey Le quedó bien vergas el pinche boxeo, güey Pero en definitiva Mi teacher es un pinche pende... Es un completo Estúpido ¿Eh? Y le encanta la verga ¿Eh? Y no valió verga contra el otro teacher mapache Son factores, papi Y ni pedo Oh, bueno Ahorita No sé qué vamos a jugar Creo que vamos a estar jugando Un juego donde manejamos No sé si ubican el El long drive No sé qué verga es Es como De que tienes un carro Y llegas a ciudades Y tienes que mejorar tu carro Y ya Esto es lo que vamos a hacer ¿No? Pues ese vamos a jugar, güey Creo Eh, güey, nadie vuelve, güey Estoy solo Estoy solo Y si ya no hablo Para que todos se vayan así Del stream, güey Ya no va a hablar, güey Mejor Eh, vuelvan ya, putos ¿A dónde fueron, güey? ¿Qué fueron a hacer? Ah, mira Se muteó el pinche Mariana Perro Gracias por la 5 Me regalo Mireia Thank you very much Un besote muy grande Gracias Thank you very much Mireia Se muteó el pinche Osvaldo Puto Perro desgraciado Y Aldo Geo aquí sigue Hola Geos ¿Cómo están? Aldo Geo se fue A ver, voy a ver su chat A ver qué ponen Ah, pero tiene música puesta Ah, de estar ahí Bien prendidos todos, güey Hola Roger Finalmente me saludan, güey La otra vez me dijeron A chingar Mira, mira Ahora hay gente culera No, mames Me voy a quedar con ¿Quién fue? Fue, fue un moderador It's Nadia Un beso para ti Qué buena onda Qué buena onda Que si haya gente chingona, ¿no? Que si haya gente chingona, cabrón Puta madre, loco Puta madre, cabrón Mira nomás Mira, mira Mira todos, güey Mira, ve todos, güey Ey It's Nadia, salgo It's Nadia Banealos a la verga Gente, me están tirando caca O me están haciendo así En el chat, güey Del pinche Aldo Geo Verga, It's Nadia Me vas a Órale, pues No Así estamos Ya volví, güey Eh, güey Qué pedo, güey No me defiende, güey It's Nadia, güey No me defiende, güey No me defiende, güey Es única A la pinche A la Nadia nunca le pides nada, güey Güey te vende por 10 pinches chelitos Sin pedos Oh, ya vi, ya vi Mira, el andro, güey El andro también anda ahí Y no hace nada, güey Nadie hace nada, güey Los monetizaron No, mames Mira, ya regresó el pinche culón Después de los monetizaron Mira ¿Y qué dice, pendejo, qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene malo? Mira nomás quién regresó Después de 45 minutos y medio, güey Va a sacar el agua del pozo El hijo de la verga, güey Se fue de monta... Se fue para Saltillo a la verga A sacar el agua Ey, qué pedo ¿Por qué vives aquí, culera, mierda? Pues sí, por eso, güey Yo tampoco tengo agua, mierda ¿Ahorita está lloviendo ahí o qué? Está lloviendo, güey Anda rey Qué bueno, güey Ya les hacía falta A ver, ¿cuál es el juego que nos vas a recomendar? Ah, déjalo, busco, padrino Espérame Es The Long Drive Roblox, ¿no? The Long Drive Sí, The Long Drive Ese, güey Güey Ken Y putos O sea, pero no es de miedo, ¿no? Es como de... Es como de supervivencia Y de... Ajá Hola, güey ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, hijo de puta? ¿Qué fue eso, güey? The Don Cal Este no es, ¿no? The Long Drive se llama Uy, perdón, gente Es que dijeron que estaba lloviendo Aquí está, güey ¿Te lo pasas, Waldo, o qué? No, haz tú el servidor, culero Porque yo siempre soy el que tiene que pagar robo Ay Esta experiencia no es compatible Con servidores privados, güey No, pero yo creo que debe tener un lobby, ¿no? Yo creo que debe tener un lobby, güey A ver, entremos Tres, dos, uno Ya entré Ey, inviten, güey Inviten Casi se me viene el desayuno Eh, pues no pasaron el hijo, sí Te reflujo a la verga Oye, el comandito Véntete la mapa, pendejo Oye, el comandito tiene un skin bien verga, güey Lo acabo de ver Es un chango La del mono, la del mono Jugar soltero fiesta Se puede hacer fiesta Ah, puedo crearlo, mira Al lo que hace el party Ok Límite de jugadores Cuatro No, tres Y la contraseña ahorita se las paso Ok Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Crear Jugar Ahí está Gente, este juego se llama The Long Drive Básicamente vamos a andar en un carro Esa es la contraseña Y cagando el palo, al parecer A ver, ¿cuál es la contraseña del bloqueo? Dele en party, buscar Y busquen mi lobby Mostré la contraseña Mostré la contraseña Pero rápido, Roger Solo hay tres espacios Pero rápido, pero ¿cómo me meto, güey? ¿Cómo me meto, güey? Rápido, Roger Pendejo, cagón ¿Cómo me meto, pendejo, mierda? Hombre, se metió al Alancillo Lo saqué, lo saqué Lo puedo sacar Pero ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? Alancillo, eres un pendejo mono Sí, güey Vamos a juntar, pendejo A la verga, Alan No porque estés spameando Que estés entrando Te vamos a decir Quédate, güey Siendo nuestro amigo Hijo de tu puta madre ¡Entiéndelo! ¡Puto mundo! Ok, ¿dónde es? Es en fiesta, ¿no? Sí, fiesta Y luego buscar Únete Ok, ya vi Únete Y la contraseña es Mariana Gay Perfecto Y ahí está ¡Ay, mierda! Sacaron a rollo Dale nuevo, güey Dale nuevo, güey Mariana Gay, Mariana Gay Ahí está, aquí estoy Ahí está A la verga, pendejo de Alan Güey, puto Alancillo Perrado de mierda, güey Ese güey quería jugar por sus huevos ¡Ujú! Caja abierto Caja abierto Uy, lo tengo, lo tengo Mira, una carta Le llamo ¡Uy, lo tiré el lado! ¡Dum, dum, dum! ¡Take it easy! ¡Ey, pendejo! Güey ¡Pendejo! A ver ¡No! ¡Ey, pendejo, pendejo! A ver, abre, abre, abre Vámonos, ok, vámonos, ok ¡Vámonos, ok! ¡Vámonos, pendejo! ¡Ey, espérame! Ok, hay que Alza la próxima, al don G Alza la próxima Métete, métete Pero primero hay que meterle Lo que tenemos aquí, ¿no, güey? Hay cajas, güey Los peces y looteando, mira A ver, ¿cómo es el pedo? ¡Comida, güey! ¿Cómo es el pedo? ¿Cómo está el pedo aquí? Ocupamos y buscando comida Y así, güey Hay que lootear, güey Ah, mira, aquí hay looteo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Tengo una esponja Para lavar el coche Esa mamada de qué nos va a servir, cabrón Pendejo, pa' lavarlo Eh, tengo basura, tengo basura Lamento, ¿no? Güey, tengo gasolina, güey Pinche coche tan más pichicatero, güey Pero, ¿vas a conducir o qué, verga? A la verga, a la verga, a la verga Ok, a ver, déjame Primero lo calo yo ¿Puedo conducir yo? A ver, sácate a la verga, sácate a la verga Eh, perra Estamos pisteando a gusto, perra ¿Vo a conducir yo, güey? Ame chancla, ame chancla Aguanta, aguanta, pendejo Tranquilo ¿Por qué no puedo conducir yo, güey? ¿Dónde, para allá? Para allá, pa' al matí, al matí, güey Eh, ¿por qué es otra bancada, güey? Eh, cierra la puerta, cierra la puerta Cierra, 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 cierra Vámonos Con unos corrios Ah, bájate, bájate, bájate Vamos a lootear, vamos a lootear Vámonos Oh, mamba, el riel este, güey A ver ¿Hay algo? No se puede lootear nada, mono Sí, esto sí se puede lootear Vente Solo las cajas, solo las cajas, güey Mira, tengo una botella, güey Vámonos Mira, mira, mira El pendejo quiere manejar y no puede Eh, cierra, cierra Cierra la cajuela, güey Ni que fuera carro de piché Vámonos Siento, que arranco Es que creo que va para el otro lado, güey Estamos viendo el revés No, mira, no Mira, vamos bien por aquí Por aquí hay cositas, güey Confía Aquí sí, mira, hay un tanque Hay un tanque, güey No te va a que roger, eh Porque este güey se va a querer subir No, no, vamos, vamos Vamos, deja el motor entendido Lo voy a dejar, eh No, pendejo Hay una caja, hay una caja Hay una caja, güey Mira, me viene siguiendo el puto Hay un señor ahí, alguien, eh Hay un señor ¿Dónde, dónde? Soy yo, pendejo Me viene siguiendo el pinche Me viene siguiendo el pinche, Mariana Se quiere subir de a huevo Vámonos, páy Vámonos, páy Vámonos 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 O sea, no tenemos que seguir la carretera, güey Y es todo, güey Mira, aquí también hay cajas, güey Pero, ¿y qué? ¿Quieres buscar o no? ¿Buscamos? ¿O en él? Órale, vámonos Vámonos a la chingada ¿Y ves una caja si a simple vista, güey? Órale, pues No se puede poner música ¿Qué? ¿Traigo hambre, pá? Eh, pendejo, ¿y qué quieres que haga? ¡Somos los reyes del mundo! Bien, confrontate un poquito, güey, por favor Gracias, güey Dale ¡Somos los reyes del mundo! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se quita, pá? ¿Y cómo pongo música, pá? Me tiró a voltear atrás de bien, pendejo, los dos Piche bonito, piche bonito ¡Vámonos, seguintos, pá! ¿Qué quieres que ponga, güey? ¡Ira, ira, 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 ira! ¡A la verga! ¿Y fue eso, güey? ¿Qué, güey? ¿Trof, ya está un gato, güey? Dale, merguiza, dale ¡Ay, parachoques, güey! Traemos el parachoques ¡Güey, qué pasó, jefe! El parachoques, lo que les dije, güey ¡Ay, papi! Hay que reparar, hay que reparar, güey ¿Qué pasó, tú, Lord? Mira, al puro pedo Perro, te lo chingaste, güey A ver, bájate, Roger, bájate, güey Voy, ¿qué pasó, güey? Güey, se rompió el palo Ya lo tengo, no, no, no Lo está empujando, güey ¿Cómo se pone, cómo se pone, güey? ¡Nos vemos, pringados! ¡Ey, pendejo, pendejo! Muchachos, me maté Era como se estaciona, cola Era como se estaciona, el hijo de la chingada Eh, traen comida, putos Eh, traen comida, güey ¡Al doqueo, al doqueo! Le tenemos todo abierto Eh, güey, el parachoques Mira Sí se puede poner, pa Sí se puede ¡Valeo, verga! Se van a quemar los queques Comparejamos una pata, loco Vamos a patir, güey ¡Y perri! Tengo a su madre Eh, perro, no traemos comida, pa No traemos comida Habla en singular, padrino Eh, viejo, regrese, güey Dicen que si hay radio, güey ¡Ah, sí! Si hay radio, güey Si hay radio ¿Y cómo se pone? Oh, we here is Mira, el conductor ahí lo pone Osvaldo, mira, güey, lo que tengo ¿Qué es eso, güey? Mira, 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 mira Ey, ey, me la das Ahorita que la cague, güey Ay, yo me le pongo el parachoques, pa ¿Dónde va? Va enfrente, ¿no? Pues aquí va enfrente Aquí es donde se ve el güey, aquí ¿Cómo lo customizamos? Creo que necesitamos estar arriba de él, ¿no? A ver, pasenme una rola, gente Un ID A ver, a ver, pasen ¡Ay, pendejo! Ey, ¿cómo le pongo? Le sacó un pedo a la berria Oh, mames, pita bien horrible Culero, bájale esa mamada, men No tienen que ser códigos, güey Güey, a ver Ponle el parachoques, el parachoques El parachoques, a ver, güey ¡Pónselo, güey! Voy, 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 aguanta, aguanta No, creo que tenemos que estar Arriba del coche, güey ¡No, güey! ¡Ah, ese cayó, güey! Ya, ni pedo, fuimos No, güey, se tiene que poner, güey Ah, valió Venga, vámonos a la chingada Ey, luteamos aquí Güey, pero quítamelo de aquí De las cinco, güey A ver, luteamos, luteamos ¿Pero quién pende la pucamus, güey? ¡Combra, no hay nada, güey! Está bien casequeado el business Y me está rugiendo la tripa Yo no tengo, güey Directamente así que no puedo Mira, ¿qué son esos, güey? Ah, pensé que eran palomas Dije, comida, valió verga Pero no, güey, no es nada Mira, un tanque Ok ¡Súbanse, güey! Hay que seguir avanzando, güey Vámonos, vámonos, vámonos ¿Me puede ir enfrente? Yo quiero ser copiloto, man No, güey, tú no puedes ir, pendejo Cierra las puertas, güey Cierra las puertas Hemos todo bien abierto No sé cómo ponerlo, chat No me dejó Ponle un ID Un ID de música Ahí voy Te pide ID A ver Sí, sí, cómo lo... Allá Busca, busca Guayando, guayando remix Tienes que entrar a la Wikipedia de Roblo Espérate, ya me pasaron una, güey A ver Ahí está, ahí luego ¿Cómo la reproduzco, güey? A ver Dale, reproducir Ahí luego Reproducir, güey ¡A la verga, pendejo! Ay, eres un baboso, men No sirve, gente Sus pinches IDs de mierda Mira, déjame buscar un ID, güey Arráncale, arráncale, arráncale Gente, arrancó la carretera Hoy más de patio Hoy más churgo solo Amigos morenos Mataron a mi tío En la pi, en la pi En la pi está bailando En la pi En la pi está bailando A ver, dame chance, perro Apúrale, cabrón Dame chance de ver si puedo poner el AD A ver, ponla ¡No, no, no! ¡Ey, qué pasa, güey! ¿Qué pasa, güey? ¡A la verga! ¡Sómate, sómate! ¡Maldocío, no, güey! ¡Maldocío, no, güey! ¡Maldocío, no, güey! ¡Arráncale, güey! ¡Arráncale a la verga! ¡Arráncale a la verga! Güey, ¿qué fue eso, güey? ¡Maldocío, ¿qué pasó? Güey, tengo hambre y me verguió Güey, ¿qué pasó, cabrón? Era un puto oso, dice la gente, güey A ver, bájate aquí, bájate aquí, bájate aquí ¿Cómo pongo lo de la música, jefe? ¡Hijo de la verga! ¿Cómo pongo el modo mouse? ¡Pondúbe! ¡Uy, encontré comida! ¡Encontré una caja, güey! ¡Caja, caja, caja, caja! ¿Tiene loot? ¡Tiene una Pepsi! ¡Tiene una Pepsi! ¡Ey! ¡Se acerco un pendejo, se acerco un pendejo, güey! ¡Ey, ey, ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Súbete! ¿Qué es eso, cabrón? ¡Ay, qué rica la manzanita que cuelga de la ramita! ¡Se está cayendo de buena! ¡Mira qué rica esa esa pinche Pepsi! ¡Ey, ahí hay uno, güey! ¡Aquí, aquí en la gasofa, güey! ¡Hay que agarrar gasolina! ¡Porque eso nos está acabando! A ver, a ver, a ver, a ver Acércate para ponerle gas, güey Ver gas, ver gas, a ver, a ver El api, el api A ver Quiero ver gas, quiero ver gotas ¡Ay, ay! Quiero verga la visión Quiero ver gancitos ¡Pome el pendejo! Pero ponle gasolina, puto monkey Espérame, porque estoy buscando música para fornicar en Roblo Uy, se tarda un vergo en recargar, eh Ricardo, pon la de It's raining tacos Gente, y se quita la luz Ricardo, gracias por la razón, papu Uy, se mira más de miedo, gente, ¿no? O no, o se mira igual Pero solo es una persona Nada, se mira igual, ¿no? ¡Dejate de moverme! ¡Aaah! ¡Royen! 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 ¡Me muero! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡Ahí hay una manzanita! ¡Me la culero! Había, güey, me la robó Mira, tengo una coca Perro, es que Güey, ¿sena? Güey, como en Silent Hill, güey, se empieza a hacer Osvaldo, a la F, prendes la luz, güey No Güey, güey Ah, sí, sí, la prendió Retras por la resu Güey, hay que seguir Güey, no estamos yendo por el puto camino, car ¡Aca! ¡A ver, guys! ¡Argan! ¿Me quedo dormido, cabrón? ¡Jajaja! 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 ¡A ver, can! ¡Irante una coca cola! ¡A la chingada! ¡Puede la chingada de su madre, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por qué se la tomó el Rogers! ¡Me robó mi comida! ¡Jajaja! ¡Debimos de haber cargado las cosas! ¡Debimos, debimos de haber cargado las cosas! ¡Hongase, pila 3! ¡Jajaja! ¡Chemar Perratero, güey! ¡Jajaja! ¡Alguien se comió mi chocolate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me encuentro nada, güey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí hay algo, güey! ¡Güey! ¡Si ves a uno! ¡Acelérale, güey! ¡Y písalo! ¿Cómo quitó esto? ¡No se ve nada, jefe! ¡No se ve nada, jefe! ¡Aváncele, aváncele! ¡Siga, siga, jefe! ¡Siga! ¡Jefe! ¡Si ve uno de esos pendejos! ¡No deje de acelerar! ¡Pásale por enfrente al perro! ¡Por encima, madre! ¡Jefe! ¡Se ve algo! ¡Yo traigo gasolina! ¡Yo traigo gasolina! ¡Afrénate! ¡Traigo un bidón! ¡Pero bueno! ¡Entonces mejor esperamos! ¡Démosle, démosle! ¡Mira! ¡Un avión, loco! ¡Ya nomás, cabrón! ¡Qué verga, güey! ¡Ahí se ve un avión, güey! ¡Mira! 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 ¡Vamos al avión! ¡Sí, vamos al avión, güey! ¡Hay que lutearlo! ¡El api! ¡El api! ¡El api! ¡Chéquele, chéquele, chéquele! ¡Le voy a poner gasolina! ¡Le voy a poner gasolina, güey! ¡Sigue alguien más de conducir, perro! ¡A ver! ¡Güey, ya no me deja usar la gasolina! ¡La buggearon! ¿Qué es esto, güey? ¡Ay, es Roger! ¡Pendejo, me espantaste, güey! ¡Pendejo, cálmate! ¡Mira, aquí, acá! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, comida! ¿Coca-Cola? ¡Güey, es que no traigo nada de comida! ¡Manzana! ¡Güey, no veo nada, güey! ¡Qué rica manzanita! ¡Me estoy cochingando, viejo! ¡Coca-Cola! ¡Espuma! ¡Mmm, mira! ¡Bien verga! Tengo una linterna bien verga. Encender, mira... ¿Cómo la conseguiste, güey? ¡Tengo un baguette! ¡Tengo un pinche baguette! ¡Dame el baguette! ¡No seas culero, güey! ¡Se le antojó! 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 ¿Quieres mi bocadillo? ¿Quieres mi bocadillo? ¡Chúpele! 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 ¡Osvaldo! ¡Alúsame! ¡Me voy, jefe! ¡Gracias, cebolla! ¡Jefe! 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 ¡No le pude poner la gasolina, güey! ¡Verga! Debe de ser metiéndote, ¿no? Bueno, yo manejo. ¿Qué pedo? ¡Vamos a manejar! ¡Vámonos! No, sí la podía poner desde afuera, pero ya no me dejó, güey. ¿No ven algún cuadrito? A lo mejor ya ni tiene. ¿Nos subimos? ¡Vámonos, viejo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos de camino! ¿A dónde vamos, cabrón? ¡Güey! ¡Si vemos una gasolina, hay que pararnos, güey! ¡Ahí sí! ¡Ahí la gasolina está fría, güey! ¡Mira, mira, güey! ¡Perro, espérate! ¡No te muevas! ¡Estoy lavando el coche! ¿Cómo vas a estar lavando el coche, men? ¡Piche! ¡Álamelo todo! Hay una esponja, güey. Ya lo lavé, perro. ¡Eh! ¡Ahí enfrente hay algo, loco! ¡Una casa! ¡Una casa! ¿Qué es eso, güey? ¡Gas! 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 ¡A tu madre! ¡Eh! ¡Chúpamelo, güey! ¡No, no, no! ¡Mira una hamburguesita! ¡Esto es rico! ¡Eh, perro! Desde hace rato que no me están dejando nada de comer. ¡Luten! ¡Luten, perro! ¡Luten, perro! ¡Cállate! ¡Si recarga gasolina! ¡Después come, puto! ¿Tiene hambre o qué, puto? ¿Tiene hambre o qué, puto? ¿Qué pasó mi pinche calaquín? ¿Tiene saprita o qué, güey? ¿Qué quieres? ¿Son sapos o qué? Mira. Mira, tengo un pinche pedacito de pollo. ¿Cómo lo ves? Mira, perro. A ver, a ver. Presúmemelo, presúmemelo. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Eso no está bien! ¡Por presumido, puto! ¡Por presumido, puto! ¡Eso no está bien, güey! ¡Por presumido, puto! ¡Pero, si estoy recargando gasolina! ¡Oh, mames! El bidón se tarda un vergo, güey. ¡No! La gasolina en general, güey, se tarda un vergo. Es que hay que soplarle, no hay que hacerle así. ¿Quieres que succionarle, güey? Y luego, a ver, si quieres, es necesario tragarle, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Me la cancelaste! ¡Eres un puto mono, güey! ¡Pendejo, güey! ¡No juegues con eso! ¡No te vuelves de eso, man! ¡No juegues con eso! ¿Cuánta gasolina tiene mi, Roger? Eh, ¿de dónde sale eso, güey? 35%, 35%. Hay que meterle más, Oswaldo. Tiri, 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 present. Tiri, present. Güey, ¿por qué se cancela, güey? Güey, ¿por qué se cancela? Se me hace que Roger está muy lejos, güey. ¡Pónmelo bien, pendejo! ¡Roger, acércate, güey! ¡Bájate! Acércate el vehículo, lo, verga. ¡Bájate tú, pendejo! ¡No me deja, no me deja! Ahí está, ahí está, aguanta, aguanta, aguanta. Ey, apaga, apaga el vehículo, perro. Acércate y apaga el vehículo. ¡Métala, verga! Apágalo. Cada vez que... Es que está encendido el motor. ¡Apágamelo! ¿Cómo, verga? ¡Lo apago, pendejo! ¿H de run? ¿Cómo se apaga, puto? No sé, pícale todos los botones. ¡Pón los en vez de parking, güey! A ver. Es que lo... Es que lo tenías en W de Brande. Voy a ir a mirar, dame chance. Güey, me sacas de venir de mirar. Va para la carretera. Güey, ¿qué pasa, güey? Estoy como el GTA, güey. Cuando coges dentro. Soy una puta, güey. Ey, pásame el de este, güey. ¡No me dejes recargar puta gasolina! A ver, pásale, pásale. Pásale, viejo. Pásale, viejo. Pásale, pásale, viejo. A ver, dame chance, perro. Yo te voy a enseñar. ¡Hombre, cabrón! Lo bueno que me voy a enseñar. Ya, ya tenemos, ya tenemos pila, güey. Vámonos. Vámonos, vámonos. A ver si aguantamos, güey. ¡Acelerle! ¡Acelerle, jefe! ¡Dale, puto! ¡Cámaras! ¡Es un parado de pichichoférico de su puta madre! ¡Cámaras, puto! ¡Ya no acelera! ¡Vámonos! ¿Cómo que ya no acelera, güey? ¡Qué verga le moviste, cabrón! ¡Dale para atrás, güey! Tenía que manejarlo de los baldos, güey. A ver, bájate, cabrón, bájate. Creo que fue porque le piqué a la P de parking, pa. ¡Bájate, güey! ¡Dale a la W, güey! ¡Ahí está! Lo estoy destrabando. ¡Ahí está! A ver, cálale. Ya lo destrabé. Ah, creo que lo puse neutral. ¡Ey! Y prende la luz, güey. Se apagó la luz. No, no arranca, jefe. ¡A ver, bájate! ¡Bájate! 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 ¡Tranquilo! ¡Bájese, mijo! Pendejo. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fa! ¡Vámonos a la ch... ¡A ver! ¡Adiós, jefe! ¡Cuídense, la verga! Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Va? 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 No, ni des la vuelta, ni des la... ¡No, no! Ese, güey, se va a... Se va a acabar toda la comida, güey. ¡No regreses! Voy desvelado... ¡Un venado! ¡Ah! Perro, me van a hacer pagar 50 robos, güey. ¡El venado, güey! ¡El venado gritó! ¡El venado gritó bien culero! ¡Me asustó, güey! ¿Pudiste que vos... Güey, ¿oíste el grito? ¡El venado! ¡Vámonos! ¡El venado! ¡No lo he podido! ¡No lo he podido! ¡No lo he podido! ¡No lo he podido! El venado gritó, güey. ¡¿Ahora?! ¿Quién sabe por qué? ¡Güey! ¡Deba haber manera de poder... ¡Bueno! ¡Aga! Voy a ver manera de poder darle... ¡Madrequín, güey! ¡Aaah! ¿Cómo le hizo? ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El grito ¿A poco se ponga tus cincuenta robux? ¡Hijos de potas! ¡Se fue bien la pareada! ¡Helme dado! ¡Pero llevaste de corbata culera! ¡Se me está moviendo el carro, güey! ¡Ya no hay nada, güey! ¡Ya no hay nada! ¡Ya nos chingamos todos los cadenas de reserva! El tema con los ID... ¡Ajá! ¿Qué dicen los ID? ¡A ver, aquí hay algo! ¡Bájense, bájense! ¡No, no hay ni verga, güey! ¡Vámonos a ver! ¡Estoy 100% seguro! ¡Ey! ¿Cómo encuentro los ID, perros? ¡Busca en Google, güey! ¡Pole Roblox Music IDs, güey! ¡Wiki! ¡Porn! ¡Porn! ¡Venga! ¡Hola, Aquelestein! ¡Ey! ¿Vieron que va a cerrar esta ringa, güey? ¡Ah, sí, güey! ¡Pero ringa! ¿Puedo seguir abierto? ¡No sé, güey! ¿Será? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Segundo! ¡Eh, aquí, aquí, aquí! ¡No, cajas, cajas! ¡Güey! ¡Llegamos a la caseta, cabrón! ¡Caja! ¡Caja! ¡Es pura puta basura, güey! ¿Qué? ¿Nos den un rifle, no? O algo, güey. No sé, algo más chingón. ¡Una puta basura, güey! ¡Una puta basura, güey! ¡Un nuevo carro! ¡Una chingadera, sí! ¿Cómo, verga, es para activar el... ¡Lo he hecho! ...el modo V? ¿Para la V, güey? ¡No, no se activa, güey! ¡Pura basura, güey! ¡Pinche, aloja! ¡No, por lo menos quiere, güey! ¡Para la V, dale! ¡Dale! ¡Mueves el mouse y luego le das a play, güey! ¡No, ya no me deja, güey! ¡Chingada madre! ¡Pinche juego cagada! ¡Ya te chingaste el carro, cabrón! ¡Vámonos! ¡Otra vez se lo chingó, güey! ¡A ver, intenta, intenta con ese ID, güey! ¡Intenta poner música con ese ID! A ver, a ver, a ver, no, no, ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú Es que no puedo, por eso te estoy diciendo A ver, Jave, 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 ¿cómo es? Con la V, le picas a la madre azul ¿A la azul? ¿Y luego qué, güey? ¡Eh! Pasen ID, culeros, y luego ponle play No puedo, güey, no sé... ¿Pero cómo lo pongo, güey? ¡No, no, no! ¡Dale play, güey! Pero no lo puedo... Ahí está, a ver, aguanta, aguanta, aguanta ¡Ojo, creo que ya casi, ya casi, ya casi! Espérate, me vengo, me vengo Hay uno, madre, para poner texto, puñeta ¡Es lo que estoy haciendo, puto! ¡Eh! Ahí está, lo puse, lo puse, lo puse ¿Suena algo? Ya le puse play No sé qué pido, ¿por qué no suena, güey? Ok, pon este Este me lo mandaron hace poquito A ver, a ver, a ver Ese no es ¡Eh! ¡Pasen ID bien, culeros! ¡Wey! ¡Pasen ID mucho ya, güey! Dice que algunos no funcionan, ¿eh? ¡A la union! Algunos no funcionan, según Ajá, tienes que buscar los que sí funcionan Es bien especialito, güey A ver, voy, 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 voy Si no, cálate con ese Me voy a investigar como poner gasolina Ahí está, le piqué play, le piqué play No suena nada, ¿no? No Chica, madre, déjame probar con otro Eh, pero ¿son mamadas o no son mamadas, güey? No, no, no En verdad, en verdad Están funcionando, güey ¿Qué pasa, güey? ¿Qué está pasando, güey? Eh, pa ¿Qué le picaste, pa? Yo no fui, güey Güey, uno tiene que funcionar, güey Güey, ya le piqué No No, no, no pasa nada, ¿eh? Te lo juro, te lo juro Muchos ID no sirven porque los borran por copyright Sí, pero tiene que haber alguno actual, ¿no, culeros? ¿Qué pasó, alojeo? Me sacó del carro ¿Alojeo? Pone los últimos ID, puto Los últimos A ver, ¿por qué me dices, puto, güey? ¿Qué te dices? Aguanta, güey, déjame, puso Déjame, puso Déjame, pongo el ID, espérame A ver, ya le piqué a play, güey Ojo, ojo, ojo ¿Lo escuchas, lo escuchas, lo escuchas? No ¡Oh! ¡Escala, verga, güey! Pendejo, no funciona No me va a ponerse la mierda No funciona a ton pendejada, güey Pinches ID todos culeros, güey ¿Y quién puso esa mierda, güey? Yo, yo fui Mira cómo es este Ahí está ton pinche música pendejada Oh, 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 tengo uno de música brasileira A ver The last one Voy, la última, brasileira A ver ¿Lo pongo? Momento Ahí está, play Oh, oh Oh, funcionó Ese era, güey No, se lo está poniendo a Ryer, güey No, pendejo, si es, güey, si es Sí No, no es del juego Es el pinche Robin Troll, güey Ey, pon el último, pon el último ¡Qué mierda! El último, pa A ver si gana, güey Oye, es que ocupamos business Ey, espera, espera, espera Oye La carretera es diferente ahora, eh No, pues es que A ver Ey, pon el último Ah, sí, cierto, güey El último, pa Eh, pon el último, pa Voy, puto, voy A ver Dice que solo funcionan los que son de Roblox Como el de It's raining tacos ¿Qué pasa en ese, güey? Aunque sea Eh Funciona, güey Eh, no, para No, no, no ¡Puede! ¡Es el pin! ¡Es el pin! ¿Es eso? Sí, es este Te lo juro que no soy yo, güey Podemos, tenemos que ir ¿Qué quieres para el otro lado, güey? Para atrás, para atrás Esta es la mamada que pasó en el chat, güey ¿Qué es eso? Nada, güey Órale, así, jalo ¿Qué es eso, no? It's raining tacos Lo que no entiendo es por qué el tico de puta, güey Donó el pito durante media hora, güey Uy, no sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo pasó la chile, güey Papi Ya, quita esa mamada, güey Ya A ver, pongo otro, pongo otro Aquí hay un píndico, aquí hay un píndico, güey Oye, papi, mira, ahí hay un señor ¿Podemos recogerlo? No, 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 recogerlo Atropellanlo, pal, recogerlo, güey Aguanta, aguanta, déjame, pongo otra Espérame, 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 espérame Busco otra más Sí, abro mi puerta, ¿por qué? Qué fe? Oh, no, virga Güey, qué pedo con Eso es porque tu mano Venga, gasolídera, gasolídera Güey, yo tengo cero de gasolina Ayúdame, güey Verga, güey Güey, güey, qué pasa, güey Acércate, güey, acércate, güey Le recargamos Loco, ya no puedo, güey, ya no basta Esta maduría tiene un zunado, güey Ya Ya lutearon aquí, compadre Ya lutearon, güey Aquí están los zunados, güey Güey, no me dejan recargar gasolina Estamos a la mierda Aquí sí, güey No tiene gasolina, pa ¿Será que no tiene? No, güey Qué olía Así luchaba la velada, güey Tres, güey Güey, ya no tenemos gasolina, güey ¿Cómo la vamos a hacer? No mames, cabrón Güey, ya no tenemos gasolina, güey ¿No le podemos poner con el bidón, pa? Pues no tenemos gasolina, güey Güey, me voy a echar un pedo, cabrón, a la vez Te estoy cagando, pendejo Quita esa mamada La quito, la quito, la quito, la quito Compe Compe, la toqueo Ahí, buena, buena, buena No me dejan ponerle gasolina, güey Güey, las últimas dos sí funcionaron Las últimas dos sí funcionaron, eh Gracias, pa Güey Nos cargó la verga, güey Yo sé cómo empujarlo, no se preocupen La verga, las últimas dos sí ganaron, pero No, pa, ponlo neutral y enverguiza, pa Güey, ¿qué vamos a hacer sin coche, güey? Y bueno, amigos, hasta aquí el gameplay del día de hoy Si les gustó Vamos a nada Me dejaron de pasar uno, me dejaron de pasar uno No puede ser, si es cierto, te damos VIP Melisa Castelán Melisa Castelán Ok, quítate Sácate, sácate, sácate Aldojeo, sácate Aldojeo Tengo una canción que puede funcionar, güey Si no este, vamos a dar No tenemos puto pinche, caro, güey Si funciona, le damos VIP, güey El radio funciona con gasolina, güey No funcionó Time out de cinco días a la chingada Adiós, Melisa Verga, adiós, Melisa Fuck you, bastard, Lil Bastard Nos troleó, güey Güey, venimos, verga Güey, no tenemos gasolina A ver, ¿este qué es? Vamos a caminarle, ¿no, pa? Ojo Ey Esto es lo que manda mi chat, güey Esto es lo que manda mi chat, güey Gente, pasen más Gente, pasen más Pasen más No, no, perra No trajemos putos carros, puñetos Vámonos a pie, güey Vámonos a pie A ver dónde Gente, pasen más Mira, mira, aquí pasaron otro Espérate, espérate Espérate, pendejo Hay que poner otro más, güey Uno último, uno último Aguántanos aquí tantito, güey En lo que vago nada más No, pendejo, espérate Uno más, uno más Espérate, uno más Papi, papi, papi Güey, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos Abre la tapa, güey No suena, güey No suena ese ¿No crees que esta mierda tiene tapa, güey? Ahí está Oh, oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No importa, güey, pero llegaremos a algún lado así, ¿ok? Y me atreví a probar Tus besos tienen sabor a caramelo Wow, wow Y yo me atreví a probar ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿A quién atropellé? ¿A atropellé a alguien? Güey, ¿por qué avancé, güey? Está poniendo música, güey No funcionan los códigos, gente Güey, ¿qué pasó? Güey, qué puto juego tan masculino Hasta acá lo dejamos Hasta acá lo dejamos Güey, ¿cómo es que...? Güey, fue una mierda, güey Güey, ¿pero cómo es que lo atropellé, güey? ¿Qué pasó? Explícame al dojeo Al dojeo El puto al dojeo estaba haciendo su bug, güey Pues sí lo murió Yo estaba bien concentrado, güey Mira, la última coca, güey, del desierto, güey ¡No, go, 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 go! ¡Me va a morir, güey! ¡Como al otro pendejo! O sea, está interesante el juego Pero si hubieras dejado recargar gasolina Hijo de tu puta madre Hubiera estado más interesante, güey Güey, había otro que también estaba bueno, gente Que era así como de supervivencia de zombies También estaba perro, güey No, ya, puto, a mí mira, a mí mira A cenar, güey, ya tengo hambre, güey Ponle a chingar a su madre A todos esos pinche perros Hacer llamadas fraudulentas para salvar a tu mejor amigo Amigos, prendí el coche Mamón Mamón Sí había prendido, pero se huyó ¡Oh! ¡Eh, sí prendió, güey! Al dojeo, al dojeo, sí prendió, güey Vayan a la verga, cura, es como a mí me mataron Se huyó, se huyó, se huyó Se huyó, se huyó, se huyó Eh, güey, no te alteres, güey No te alteres, güey Eh, güey, tú no eres un río, güey Perro, hay juegos de hasta de cabina de aviones simulator, güey Pues fórrala para que lo juegues, puto Es broma, ya luego lo jugamos, güey No pasa nada, papi Tenemos todo el tiempo Tenemos todo el tiempo del mundo Tenemos todo el tiempo del mundo, perro Oye, como que ya me la pasé muy bien Jugando WWE, aunque les tomó el directo, güey A ambos, güey, pero Estuvo, perro, güey Estuvo mucho el día de hoy Like, like si les gustó Qué cagada, güey Like si les gustó, like si les gustó, chavales Like si os han volado Bueno, güey Bueno, bueno Nos vemos Buenas noches Ahí luego jugamos otra cosita Dale, papus Nos vemos, zapos, culiao Tenemos que organizar el El garris mod culiao con chitumare Sí, güey Hay que organizar Hay que organizar las carreritas De GTA Flight de culiao Carrerita de flight de culiao Mexicanos contra argentinos Habías dicho Hijo sprint que ya la estaba organizando Eso dijo el Holy shit ¿No viste que mandó a hacer un juego Para desvaneos? Güey, pues nos pudo Puedo haber mandado a hacer un mapa también, güey Piensa en grande A mí me da un vergo de sentimiento Ese señor, güey Yo nomás digo eso A mí me da un vergo de sentimiento ¿Cómo que señor? ¿Por qué, güey? Es más joven que tú, pendejo Y ese güey Tren vuelas extra Perdón Perdón Yo quisiera topar Un uno contra uno, perro ¿Qué pasó, carnalito? Pues tú nomás di, güey Tú nomás di, güey Yo no quiero que me metan al tambo Nomás por eso, güey Pues nomás di cuando se arma el sparring, güey Ya está Pero no nos comentamos nada O sea, simplemente por placer, güey ¿Y por qué no nos comentarías, güey? No, para nada Para que no quede ahí grabado, evidenciado ¿Y por qué? ¿Evidenciado qué, güey? Por si me dan pena de muerte O algo así, perro ¿Pero por qué te darían pena de muerte, güey? Si ni siquiera me batinaré así uno, güey Y otra cantidad, vergas